Tres muertos y tres heridos graves es lo que dejó una balacera en Zaguayo, en la que un grupo armado tiroteó a seis sujetos dentro de un local de compra-venta de autos, al norte de la ciudad. Sobre los hechos se conoció que al filo de las 21 horas de este jueves en el boulevard Lázaro Cárdenas Norte, entre las colonias San Isidro y La Limonera, se desató la balacera. Paramédicos de la Cruz Roja recibieron una llamada telefónica en la que se les comunicó de una persona herida. Cabe señalar que al parecer dos sujetos que se presumen responsables de los hechos fueron asegurados por la policía municipal con un arma de alto poder entre sus manos. Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el perito criminalista, los uniformados de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y elementos de la Policía Federal se apostaron en el lugar, acordonando el área, mientras el agente del Ministerio Público en turno dio fe de los hechos y ordenó el traslado de los cuerpos al servicio médico forense de esta ciudad para que se les practique la necropsia de ley. Con imágenes e información de José de Jesús Ceja Murillo, Agencia Cuadratín.